Ok, ahora sí. Hola chicos, les voy a... Perdón, perdón, perdón. En verdad tenía como meta hacer un video cada semana, pero esta semana estuvo complicadísima porque tenía proyectos, exámenes y todo, así que no pude, no pude colgar ningún video. Pero esto les prometo que voy a intentar, se los juro, voy a intentar hacer cada semana, pero un poco de calma. Este video les voy a contar cómo terminé aquí, en París. No les he contado mucho sobre mí, así que voy a hacerlo así como que cortito, les voy a contar cómo terminé aquí y qué estudié antes y qué es lo que estoy haciendo ahora. Muchos saben que me llamo Tatiana, soy de Lima, como ya lo he dicho varias veces. Hasta el 2013 viví en Lima, hasta que terminé la universidad, obviamente, porque ese fue el requisito de mis padres para poder salir a otro lado, si no terminaba la universidad. Y bueno, les cuento cómo terminé aquí, en París, que no lo hubiera imaginado antes si me lo hubieran dicho, pero sí, aquí terminé. Estoy viviendo aquí hace un poco más de año y medio, más o menos, bueno, más o menos año y medio. Y les voy a contar qué, por qué terminé aquí. Es una historia un poco rara, tiene muchas razones, pero aquí vamos. Yo terminé mi carrera en la Universidad de Lima, terminé Administración de Empresas, y luego de eso yo quería estudiar en el extranjero el máster, pero el problema así, pero chiquitito, un problema pero así chiquititito, era que yo no sabía ningún idioma, nada más, porque en realidad había odiado el inglés toda mi vida, en el colegio, en la universidad, en donde sea, odiaba el inglés. Y en realidad nunca lo había aprendido así, aprendido en serio. Y es por eso que decidí hacer el curso de inglés en Londres, que era el lugar que yo quería hacer mi máster al comienzo. Y es por eso que les comenté que había ido ahí en Londres, que fue donde aprendí inglés, o bueno, donde empecé a querer el inglés. Para ver si me adecuaba, porque era la primera vez que viajaba lejos, tanto tiempo y sola. Así que por eso es que decidí ir. Y bueno, yo obviamente, y mi cabeza era como que voy a terminar en Londres, voy a hacer mi máster en Londres, y así, y así, y así, y necia. Pero las cosas cambiaron. Y ahora les cuento por qué. Bueno, cuando comencé, me fui a Londres, todo, de ahí regresé a Perú, el 2014. Estuve cerca de un año más, creo, menos de un año en Perú de nuevo. Pero, obviamente, seguí clases de inglés para seguir mejorando, porque obviamente un curso de unos meses no te va a hacer un pro. Así que, obviamente, pasar de cero a un pro es... Tampoco, tampoco así, de un día al otro vas a aprender a hablar inglés. Realmente regresé porque necesitaba hacer papeles para poder volver a irme y hacerlo como que más larga distancia. Y regresé a hacer un premaster de un año en Londres. Porque la mayoría de estudiantes que somos de Perú, o de Sudamérica, o de otros países, la equivalencia de la universidad es la misma equivalencia de las personas que estudiaron como que en Europa, o Reino Unido, o Estados Unidos. A nosotros como que nos calificaron un poquito menos. No sé por qué. La mayoría me dijeron que era mejor que estudiara un premaster antes de un año de máster. Que en Londres es así, es un año de máster. La cosa, que al final, cuando estaba preparando... O sea, ya estaba en Londres en el premaster. Comencé a averiguar más cosas sobre las universidades, programas y... No sé por qué, pero me desanimé. Ya no quise estudiar mi máster en Londres. Y además que en los másters ahí es un año, así, un año. Y además es carísimo. Es demasiado caro. Y el nivel de vida, o sea, vivir, alquilarte un departamento, comer y todo, es mucho más elevado que cualquier otra ciudad de Europa. Así que es por eso que comencé a buscar otras opciones. Esto fue casi a último momento porque en realidad sí pensaba hacer mi máster en Londres porque ya estaba ahí, o sea, era solo cambiar de visa y ya. Pero al final comencé a buscar otras universidades. Y obviamente en este proceso que buscaba universidades, conocí a mi novio, mi flaco, mi pareja actual, no sé cómo le quieran decir. Lo conocí en Londres. Entonces, obviamente cabe resaltar que él es francés. Así que como que me metí un poquito la curiosidad de saber cómo funcionaba el nivel, como que la forma de estudios aquí, porque en realidad nunca en mi vida se me había ocurrido. Oye, sí, ¿por qué no estudié en Francia? Porque no sé por qué mi cabeza era, no, las universidades, las escuelas en Francia, todo es el francés. Y en realidad no. O sea, recién descubrí en ese momento que no, que habían un montón de programas en inglés. Comencé a averiguar y todo, a ver qué opciones tenía, a ver si me venía o no. Entonces comencé a averiguar. Postulé a una universidad y fue la universidad que, bueno, la escuela que yo elegí, que yo elegí en la que estudié al final. Y al final fue así, o sea, fue algo como que veloz, porque no esperaba venirme a vivir a París. Y escogí un máster que era de dos años. En realidad, bueno, es un poco complicado explicarles así en un video cómo es el sistema educativo de Francia, porque hasta para mí es un poco complicado entenderlo. Pero nosotros que tenemos un bachiller de cinco años, lo consideran como que un BAC más cuatro para ellos. La cosa que en mi escuela me ofrecieron si quería llevar solo un año de máster o dos años de máster, porque yo tenía un bachiller de cinco años. Pero al final yo me decidí por dos años, porque... porque necesitaba aprender francés. Y no sabía absolutamente nada. Y al final aparecí, me mudé, así de simple, me mudé aquí. Y eso que al comienzo, o sea, yo me mudé sin saber que mi flaco no iba a quedarse en Francia, porque él tampoco tenía planeado quedarse en Francia al principio. Y al final, bueno, eso es lo que hicimos. O sea, decidí yo mudarme acá y le dije, ¿sabes qué? Te quedas aquí conmigo. Y así de simple. Y así terminé en Francia. Fue un poco raro, fue un poco rápida las decisiones que tuve que tomar, porque en realidad no tuve tiempo. Y ahora puedo hablar francés. Bueno, tampoco es que sea un pro en francés. O sea, no hablo como una francesa... No, todavía. Pero obviamente eso toma tiempo. Y sé que poco a poco podemos aprender francés. O sea, es un poco similar al español. Así que para nosotros creo que es un poco más sencillo aprender francés que para un chino, por ejemplo. Tengo amigos que son chinos y se les hace complicadísimo. Y así es la historia de cómo terminé en Francia. Y en realidad, ¿sabes por qué nací totalmente en general? ¿Por qué escogí Francia? ¿Por qué en otros países? Porque yo no sabía que las escuelas aquí son bastante, bastante buenas. O sea, si ven un ranking del Financial Times o algo así, van a ver que las escuelas de negocios de Francia son muy buenas y muy valorizadas. Exactamente porque la diferencia... No lo puedo decir porque no tengan la menor idea de cuál es la diferencia. Pero sí son bastante buenas en el ranking. Entonces, obviamente, es por eso que una de las opciones que fue aquí... Otra fue porque por el idioma que era mucho más fácil de aprender para mí. Si es que quieren venirse aquí a Francia a estudiar, a vivir, a casarse o lo que sea... Verifiquen todo. Lo pueden verificar todo por la página... Creo que por la página del consulado francés. Si no me equivoco. Yo todo lo que hice fue buscar las opciones. Normalmente busqué las opciones de todos los países. ¿Cuáles eran los requisitos que te daban? ¿Cuál era la amplitud de tu visa y todo eso? Porque, por ejemplo, para mí, los peruanos que vienen a hacer un máster de dos años... Dos años, de uno, no sé si es lo mismo. Pero de dos años, te dan un año extra para que puedas buscar trabajo... Y después regularizar tu visa o cambiar de visa. Así de simple. Si tienes un año extra, en ese año puedes terminar tu tesis, buscar tus prácticas, trabajar o lo que sea. Y luego de eso, tienes que cambiar de visa, sea de trabajo, de casarse o lo que sea. Pero tienes que cambiar de visa. Ya no puedes mantener la misma. Y en otros países no te dan eso. Como en Reino Unido, cuando yo me quería ir, no había eso. Y es así como terminé aquí. Y en realidad, no digo que ame así como con todo mi cuerpo. Francia, porque en sí, al comienzo sí me ha costado adaptarme porque es una cultura muy distinta a otras. Pero ahorita que ya ha pasado año y medio, todo este cuerpo ya se acomodó, ya se adaptó. No tengo fecha de regreso a Perú. Planeo quedarme un tiempo más. Todavía me queda un año más para quedarme por lo de estudios y todo. Ya estoy por terminar, pero aún tengo que hacer prácticas, tengo que hacer mi tesis y muchas cosas más. Y es por eso que todavía tengo plena que quedarme un tiempo más. Pero luego ya veré. Bueno, ya puedo cambiar por otra visa. No sé, ya voy a verlo en el momento. Pero les aconsejo mucho que si vienen a Francia, estuve en francés. Se lo juro. Si yo hubiera aprendido algo de francés antes de venir, mi vida hubiera sido mucho más sencilla. Pero es demasiado mucho más sencilla. Pero les digo, si vienen a Francia, aprendan un poco de francés, aunque sea el básico. Así se les hace más fácil cuando estén aquí y puedan practicar y de ahí ya comienzan a mejorar en francés. A mí me costó porque yo no sabía absolutamente nada. Y comencé desde cero. Ahora ya lo puedo hablar, puedo escuchar, puedo seguir una conversación. Pero sigue siendo difícil, o sea, te tienes que acostumbrar porque ellos hablan muy rápido. Como nosotros en español, es exactamente lo mismo. Y sus sonidos y todo es bastante difícil. Así que les aconsejo que aprendan. Se les va a hacer mucho más fácil si buscan un trabajo. Espero que les haya gustado este video. Es algo que quería contarles más o menos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? En realidad mi vida no tiene nada que ver con comunicaciones ni nada. Estar hablando enfrente de una cámara ni nada de eso. Yo estoy en finanzas corporativas. Estoy buscando trabajo en finanzas. No sé, no tiene nada que ver con esto que les guste. Si les gusta, denle like y suscríbanse. Que en verdad, cada vez que veo que alguien se suscribe y me da like, soy feliz. En verdad. En verdad me llena de felicidad y digo, bueno, al menos alguien lo está leyendo. Al menos alguien lo está viendo. Y eso me da felicidad. Besitos.